Este podcast llega gracias a la Pontificia Universidad Católica del Perú, TOC 10 en Latinoamérica, según el Ranking Mundial QS 2024. Este podcast llega gracias a Grupo Pragda. Desarrollamos negocios para crear flujo de efectivo y patrimonio para nuestros asociados. En la izquierda surgen opciones democráticas. La izquierda peruana no está condenada a verse enajenada a la actuación de sus candidatos radicales, Santaurumal, Aguido Bellido o Aníbal Torres. Hay otras opciones democráticas ellas que empiezan a aparecer en el panorama y merecen ser tomadas en cuenta. Está, por ejemplo, Alfonso López Chao, quien apuesta por una opción de izquierda, pero democrática y con márgenes de acción de la economía de mercado. Merece atención. Verónica Mendoza dice lo mismo, pero no es confiable. Luego de ver su apoyo desembozado al gobierno de Pedro Castillo y todas sus trospelías corruptas y autoritarias. Pero está surgiendo un nuevo líder que además tiene una ventaja, basamento gremial. Es Lucio Castro, secretario general del SUTEP, quien es responsable de haber organizado hace pocos días una marcha multitudinaria en Lima en defensa de reclamos magisteriales. Goza de elocuencia, solvencia ideológica y probada trayectoria de lucha contra los sectores radicales que en un momento poblaron el magisterio y que fueron los que le dieron la red de apoyo a Castillo. López Chao es más centrista que Castro, pero ambos son demócratas y no comportan los riesgos autoritarios de la tríada mencionada al inicio, quienes de ganar nos conducirían sin lugar a dudas por la senda de Nicaragua o Venezuela. Se necesita en el país no solo una derecha liberal, sino también una izquierda democrática renovada, lejana de aquella que se achicharró con su apoyo no solo electoral, sino gubernativo, al tremendo fiasco del régimen de Pedro Castillo, quien en poco más de un año destruyó la economía y la política peruanas. Hay que seguir con interés sus pasos y alentar su desarrollo. Una izquierda renovada, con cuadros formados y alejada de las tentaciones autoritarias, es una buena noticia para la democracia peruana. Se necesita que maduren, superando el macartismo de cierta derecha peruana, que lo único que logra es arrinconar en la radicalización a los liderazgos izquierdistas democráticos. López Chao y Lucio Castro son por ahora dos figuras que merecen atención. La izquierda se merece el liderazgo de ese tipo y no el desquicio que suponen los Guido Bellido, Antauro Humala o Aníbal Torres. Las propias bases de izquierda, si ven más opciones, sabrán bajarle la expectativa antisistema a los mencionados, que hoy disfrutan de un páramo que debe ser superado. Este podcast llega gracias a la Pontificia Universidad Católica del Perú, top 10 en Latinoamérica, según el ranking mundial QS 2024. Este podcast llega gracias a Grupo Pragda. Desarrollamos negocios para crear flujo de efectivo y patrimonio para nuestros asociados.